Buenos días, estimados amigos y pacientes. Soy el Dr. César Llanegualdique, neurocirujano de la República de El Salvador. Y en esta ocasión quiero hacer un poco de educación en salud para nuestros pacientes, explicarles con palabras sencillas acerca de la neurocirugía. La neurocirugía es la rama de la medicina que se encarga de tratar por la vía quirúrgica las diferentes patologías neurológicas, como por ejemplo el trauma cráneo encefálico, los tumores cerebrales, la patología o las enfermedades vasculares como los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas, los cavernomas o angiocavernomas, la hidrocefalia, la neuroinfección, los tumores de tipo intrínseco dentro del cerebro, como los gliomas que son tumores malignos, los meningiomas que son tumores benignos, la patología espinal o vertebral, ya sea los tumores medulares, las malformaciones medulares y la discopatía lumbar degenerativa, dorsal o cervical también. Es importante que determinemos cuál es la evolución natural de la enfermedad. Si es un tumor, por ejemplo, benigno como los meningiomas, generalmente son tumores de crecimiento lento, sabemos que el tratamiento ideal de escoge es la cirugía y entre podamos resecarlo de manera completa, el paciente puede obtener la cura. Están también los tumores malignos o los llamados gliomas, como el astrocitoma, los oligodendrogliomas, los encangliobliomas, inclusive que son tumores que se originan precisamente de las células de sostén del cerebro y también de la neurona. Estos tumores, dependiendo del grado de evolución que tengan, pueden ser más agresivos, ¿verdad? Y generalmente no vamos a poderlos resecar por completo y máximas están ubicados en zonas elocuentes, entendiendo por estas, aquellas que tienen algún tipo de expresión neurológica o función neurológica esencial también, como por ejemplo el habla, la motricidad o las funciones mentales superiores como la abstracción, la memoria o el raciocinio también. Ahora bien, aquellos tumores, por ejemplo, los tumores de la base del cráneo, tendiendo esto por un tumor y que se asientan, ya sean los diferentes compartimientos de la base del cráneo, la fosa posterior, la fosa media o la fosa anterior, los tumores que se asientan, por ejemplo, en la fosa media, significan un gran reto para el neocirugano, específicamente el cirugano que se dedica a la base del cráneo, ya que por encima yace el encéfalo y en la cara basal del encéfalo están los vasos de alto flujo, como las arterias, como las venas también y el provocar una lesión a estas estructuras puede significar un daño funcional en el paciente o un sangrado abrupto que pueda comprometer inclusive la vida del paciente. Por eso, este tipo de lesiones ubicadas o implantadas en esta región representan un gran reto para el neocirugano. Ahora, por otro lado, las enfermedades de tipo tumoral, como los meningiomas, sabemos que una vez extirpados por completo, el paciente puede obtener la cura. Afortunadamente estos tumores son tumores benignos, de crecimiento lento y es necesario entender la naturaleza de la enfermedad. Es importante el diagnóstico biomolecular también, ya sea para tumores benignos como los meningiomas que en el pasado pues se sabía o se manejaba el concepto de que eran completamente benignos, pero ya sabemos que pueden tener transformación maligna, puede ser un meningioma de tipo atípico o invasor y esto va a obligar a que el tratamiento no solamente sea quirúrgico, sino que también debamos de ofrecerle algún tipo de tratamiento de adjuvancia como la radioterapia o inclusive la quimioterapia. Ahora, los tumores de tipo maligno como los gliomas que existen, las trocetomas grado 1, 2, 3 o 4, el 3 es el anaplásico, el 4 es el gliogastoma que es un tumor altamente maligno, ¿verdad? En donde no vamos a poder extirparlo por completo. En estos gliogastomas en las mejores series se sabe que el promedio de sobrevida oscila entre los 12 a los 15 o 16 meses con cirugía, con tratamiento de adjuvancia, con radioterapia o adjuvancia con quimioterapia inclusive. Entonces, lo importante es que para cualquiera de estas modalidades, ya sea tumores benignos o tumores malignos, la cirugía tiene la supremacía sobre cualquier otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, los tumores malignos, entre más podamos retirar el tumor, obviamente si está implantado en una zona elocuente, tenemos que extirpar el tumor, pero también tenemos que evitar provocar algún daño neurológico agregado que dificulte incorporarse después al paciente de manera plena a sus actividades familiares, sociales o laborales. Eso también es importante en la filosofía de manejo de este tipo de tumores, ¿verdad? No solamente provocar la excesis del tumor o el uso de tratamiento de adjuvancia o coadyuvancia, sino que también, además de promover el promedio de sobrevida también, es importante que promovamos calidad de vida. Para esto nosotros, los neurocirujanos, manejamos una clasificación, una escala de dependencia funcional del paciente, ya sea de dependencia de los cuidados hospitalarios o los cuidados familiares. Esta es la llamada escala de Carnot, donde, por ejemplo, aquellos pacientes que ostentan una escala bajo del 60%, son pacientes con un pobre pronóstico altamente dependiente de los cuidados, ya sea hospitalarios o inclusive también familiares, ¿verdad? Aquellos que están arriba del 70% tienen la posibilidad de ir mejorando con la rehabilitación y luego incorporarse a sus actividades, sea de manera parcial o plena. Agradezco la oportunidad que me han dado. Espero que este pequeño videoclip, donde promuevo la educación en salud, haya sido muy importante para ustedes. Recuerden que una vez aparecidos los síntomas o los signos de una enfermedad neurológica, es importante consultar de inmediato al facultativo, al neurocirujano y que este inicie los diferentes estudios de diagnóstico, oriente la terapia inicial y defina cuál va a ser la planeación quirúrgica de esta patología para poder darle la oportunidad al paciente que pueda mejorar su calidad de vida y su promedio de sobrevida también. Tengan ustedes un buenos días.